Saludos, bienvenidos a Palante Boricua. Hola. Yes, gracias por la invitación, Pavón. ¿Cómo tú estás? Feliz de estar contigo, siempre es agradable estas conversaciones contigo que no son de ese nivel intenso del que acostumbras día a día. ¿Tú hablas por Carlos o hablas por Kim? No, hablo por Kim. Mira, mi primera pregunta era, bastante sencilla, cuando tú estabas en la bichuela, y ahorita explicamos qué es eso, para que no sepan, ¿pensaste alguna vez que ibas a ser la novia de Puerto Rico? Yo sabía que en la bichuela colorada, donde trabajaba como mesera, yo sabía que, yo me sentía como la mejor mesera. En ese momento me tocaba hacer, dar el mejor servicio, enamorar a mis clientes, y no dejar de buscar oportunidades, porque allí conocí a Tony Mohena. ¿En la bichuela? En la bichuela colorada, conocí a Julián Gil, había muchos artistas que llegaban allí, yo siempre con la ilusión de... ¿Esto es qué año, más o menos? Eso fue, 2000, 1999, 2000, 2001, sí hay una pausa por el 9-11, entonces pues todo cambió. ¿Esto era un restaurante que estaba en... En Guaynabo. En Guaynabo, en... San Patricio. San Patricio, y eras inmenso, muy buen restaurante. Entonces allí, pues... ¿Ya tú habías terminado de estudiar o estabas estudiando? Yo estaba terminando una maestría. ¿En qué? En justicia criminal. ¿Así? Mira, están buscando en la Inter, creo. No, no, no. Mira, yo tenía una mogolla en mi cabeza. Justicia criminal. Justicia criminal. ¿Tu bachillerato es en qué? En relaciones laborales. Ah, no, 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 apaga, vámonos. Está complicado. ¿Y qué pasó con derechos? ¿Y qué tiene que ver? Me suena como... Pues tú sabes que derechos, sí, lo pensé, pero nunca se concretó. O sea, que tú no estudiaste comunicaciones. Yo no estudié comunicaciones. Yo no estudié drama. Yo no... Mira, una... Yo estaba bien clara que cuando yo saliera de cuarto año, yo quería dedicar mi vida a las artes. Yo me quería ir a la Río Piedra. A las artes. Sí, a drama. Y como estamos en relaciones laborales, por Dios. Porque no contaba con que un padre muy protector, muy celoso, muy... Que buscaba la manera de controlar a sus muchachas para que ese lich no se fuera demasiado largo. ¿Tú estudiaste en Sidra? Yo estudié en Sidra y después hice en Calley los primeros tres años de bachillerato en ciencias sociales. Papi me decía, no, 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 te vas a ir a Calley, vas a hacer tus primeros años porque eso son clases básicas. Y después te vas entonces a ir a la universidad a Río Piedra. A Río Piedra. Sí, porque ese es el punto. Exacto. La nena se pierde allí. A estudiar a Río Piedra y eso de drama, eso yo tú lo pienso mejor. Porque Papi en aquel entonces tenía la mente de que el que estudiaba drama no iba a tener muchas posibilidades. Bueno, es una vida complicada. Es una vida complicada. Te lo va a decir todo el que... Es una vida complicada. Pero entonces, pues, ¿dónde quedaba mi pasión, mi deseo de hacer lo que me encantaba? ¿Hiciste drama en High School? En Sidra había... Y me gané la medalla de drama, hice producciones en el talent show, era la animadora. Llegué a Calley y busqué un espacio de drama en la Casa de Histriones, en el grupo de teatros rodantes. También allí era la animadora, era protagonista de diferentes obras. Tuvimos la oportunidad de viajar fuera de Puerto Rico, pero la pasé mal en la universidad porque estudiaba algo que no me apasionaba, que era horrible, no estudiaba, pasaba... Ah, pasé, pues seguimos para adelante. No tenía pasión. Y pues, después ya un momento como que uno piensa, ay Dios mío, ya han pasado tres años de universidad, la vida se acorta, sin saber que la vida es un mundo, o sea... Pero lo que pasa es que no sabemos, en realidad. Exacto. Porque estamos aquí hoy y mañana, ¿no? Eso es así, pero en ese momento, yo ya he perdido tres... Ya llevo tres años, ya como que cumplí mi año... O sea, que en la UPI estuviste un año. En la UPI después estuve dos años. Dos años. Terminé el bachillerato de cinco años. Y allí terminé relaciones laborales y dije, bueno, pues ahora vamos a... ¿Y ahora qué hago? ¿Y la maestría de dónde? Y la maestría la hice en el Turabo. Mira, yo tenía en mi cabeza tantas dudas y tanta incertidumbre, entonces pues no sabía qué hacer, un día dije, pues no me voy a quedar en el bachillerato, déjame hacer una maestría. Digo, pues, pero como que de ahora para ahora no es que puedo ir a la UPI, no es que... Déjame ir al Turabo. Mucha gente va al Turabo, hace su maestría. ¿Seguías viviendo en Cidra? Seguía viviendo en Cidra. Trabajando de mecenas, en la bichola colorada... ¿El colorado todavía no existía? El colorado todavía no existía. A lo mejor si el colorado hubiese estado, yo estoy segura que me hubiese dado... Alexandra, esto es lo que es, como muchas veces ha hecho en mi vida. Te recomiendo esto. Entonces fui al Turabo, veo un montón de maestría y digo, bueno, pues, en algún momento decido estudiar Derecho. ¿Qué tiene por ahí? Dice, bueno, tengo este, Justicia Criminal, apúntame ahí. Y me apunté ahí. O sea, era una cosa loca, sin norte, sin pasión, cero. Y ahí terminé dos años de maestría y... Y dice, ¿y ahora qué yo voy a hacer con mi vida? ¿Y seguías en la bichola durante todo este tiempo? Seguía en la bichola colorada, pero entonces cuando me tocó hacer la tesis, una profesora me dice, Alexandra, ¿quieres hacer la tesis o te quieres ir para el Capitolio, hacer un internado legislativo, de conocer los procesos? Esto suena mejor que cualquier cosa. ¿Y no tengo que hacer la tesis? ¿Por eso? Y yo, trabajando de mesera, para changuear, no, yo me voy para allá, para el Capitolio. Y llegué allí sin saber absolutamente nada de lo que pasaba en la Casa de las Leyes. O sea, yo sí... ¿Esto es qué año? ¿O 2000? Esto es 2000, pienso que 2002, 2003. O sea, está Sila en la gobernación y el Partido Popular está en el control del Capitolio. Eso es así. Y Tony Fajal Zamora era presidente del Senado. Y Carlos Vicarro, dos de la Cámara. Exacto. ¿Y tú vas a cuál de los dos? Entonces, yo voy al Senado con Jorge Ramos Vélez, que era el que se encargaba, él tenía la Comisión de la Juventud y había un internado que era de su papá. Exacto. Entonces, ahí pues había jóvenes universitarios aprendiendo el sistema legislativo. Y ahí fue que yo llegué y empecé a ver gente que decía, ay Dios mío, esa persona yo la he visto en la Comay. En la Comay. Ay Dios mío, sí, ¿verdad? Ay Dios mío, esta es la Comay, esta es la noticia y, ay mírese aquí. Y ahí entonces comencé a aprender ese mundo legislativo que lo desconocía por completo. ¿Y seguías en la bichuela o aquí te fuiste full time al Capitolio? No, seguía, o sea, ya pues no tenía que estar en la universidad, estaba de lleno en el internado, tenía mi part time en la bichuela colorada, mientras también casteaba para ver qué oportunidad dentro de anuncios de televisión, podía llegar. Y llamaba a productores, yo llamaba a productores, mire, saludos, mi nombre es Alexandra Fuentes. Ah, sí, es pelado. Sí, 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 pelado. La presentadita.com. Es que presenta, presenta, a ver si me dan una oportunidad. Ah, pues sí, envíalo aquí. Enviaba y no llegaba nada, y no llegaba nada. Y Castiel, hice dos o tres anuncios, pero no pasaba absolutamente nada. Entonces, en una de esas oportunidades, que estoy trabajando en la bichuela colorada, está Toni Mogena. De comensal. Está Toni Mogena en una actividad, me parece que en aquel entonces, yo no sé si él manejaba Melina León, no estoy segura de eso, pero allí estaba Melina, allí estaba Toni, y yo pues fui a llevarle, buenas tardes, saludos, mi nombre es Alexandra Fuentes, mi nombre es la bichuela colorada, tenemos este, 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 y me decía, pues no recuerdo qué fue lo que me pidió, y después se lo llevo, y viene la pregunta, que me imagino que a Toni Mogena nunca le ha faltado, ¿cómo podemos hacer para poder hacerle llegar mi portfolio, mi resumen, alguna oportunidad? Y casualmente había unas audiciones para salvarse quien pueda, un programa de Toni Mogena, pero que Miguel Morales era el que estaba a cargo de eso. De correr el programa. Eso coincide con oportunidades en la equis, de unos concursos, de animadoras, o sea, todo llegó como al mismo tiempo. Luego conozco a Miguel Morales, voy a las audiciones de Sálvese Quién Pueda, y ahí comencé haciendo un sketch que precisamente tenía que ver con la gobernadora, una visita que hizo al cine, en aquel entonces con Cantero Frau, y yo era uno de los del público, y ahí estaba quien estaba haciendo a la gobernadora y nosotras atrás, ese fue mi primer sketch en televisión. Y por ahí para abajo seguí. No, pero por ahí para abajo es mucha, pero, ¿y cómo llega? ¿El Colorado cuándo llega? No, 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 el Colorado llegó después, ¿eh? David llegó, ya yo estando en Andapalcara. ¿Cómo llegaste a Andapalcara? Yo llegó a Andapalcara. Andapalcara era el 11. Andapalcara era, Andapalcara, digo, David, yo conocía a David hace mucho tiempo, pero nosotros comenzamos nuestra relación cuando yo estaba en Andapalcara. Yo comienzo en Telemundo, y así, y a la misma vez trabajaba en un programa. En Telemundo con Toni. En Telemundo con Toni Mojena, pero también estaba en Zúmbate con Agustín Rosario y Jan Ruiz, o sea que estaba en el 2 y estaba en el 4, y de no tener nada, estoy en dos canales. Aquí estábando en dos canales. A ver María, esto está chévere. Y sin salir en la Comay. Y, no, ya había salido en la Comay porque hice un sketch que caminé descalza y me salieron los pies sucios, y la Comay me los vaciló, pero bueno. Eso está bien, eso está bien. Bueno, volvería. Entonces, pues ahí estaba, estaba allá y estaba acá, hasta que finalmente, pues decidí quedarme en Telemundo, poquito a poco fui ganando espacio en Sálvese Quien Pueda, allí imitaba a Grisel Mameri, que eran los que estaban en Andapalcara en aquel entonces, así que yo era la imitadora de Grisel. Y con eso, muchas otras cosas más hacía. Entonces, llegó el momento en que hay una oportunidad en Telemundo de hacer un programa de televisión, que era los domingos a las 6 de la tarde, compitiendo con Marcano en el 11, que aquello era, o sea, Marcano sacaba 30 puntos, una locura. Y Toni Mujena, que era una figura nueva, fresca, llega Johnny Lozada, Francesca, que cantaba música urbana, que ella cantaba Menealos, muy famosa ella. Y de pronto, pues, pues y Alexandra, vamos a dar la oportunidad a Alexandra. Estás de, era un programa de qué tipo? Era un programa de juegos, dominicales, comedia. Y de pronto apareció mi oportunidad. O sea que yo, yo recuerdo como hoy, yo estaba por el parking de Plaza Las Américas, cuando me llama el productor y me dice, Alexandra, vas a estar, tú eres parte del trío. O sea, yo, aquello fue, es uno de los días más felices de mi vida, de esos que no se olvidan. ¿No te dio miedito soltar, porque esto es una cosa que a uno siempre en la vida le da trabajo, soltar lo que tenías para irte a aventurar? Porque si entendí correctamente, te ibas, ahí en ese momento es que brincas de Telemundo a Tele11 o los dos programas en Telemundo. No, estoy en Telemundo, en Telemundo aparece esa oportunidad, en el mismo Telemundo. En el mismo Telemundo, o sea que no tienes que soltar lo otro. No, ya estaba ahí en Telemundo. Así que, ¿cómo? O sea, te quedaste en los dos programas. No, ya había, solté el cuatro porque ya, pues, aquí ya era una de las presentadoras principales, así que había uno que, además que, pues, no, no. Es complicado, sí, 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 sí. Pues la cosa es que comenzamos aquí, tres meses, con mucho ánimo, con mucho ímpetu, Fajar, ya había dejado todo, estaba ahí full time en Telemundo, pero no había resultado, no veíamos, Marcano seguía, 30 puntos, y acá, pues, no despegaba y, pues, como es natural, si algo no funciona, hay que hacer cambios. Así que quedó fuera, un 30 de diciembre. Uy, qué buena manera de empezar el año, ¿no? Un 30 de diciembre de 2005 quedó fuera. Y ese año, yo, ay, María, yo creo que yo cogí una jometa, ese, ese. No, 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 no. ¿Con qué? Yo ahora, no sé, siempre se cuelga un pitorrito también por ahí. Pero tú lo que bebes cerveza. No, pues yo bebo, David es cervecero, David es cervecero. Este, a mí me gustó el vinito tinto. Sí. Yo juego vino tinto. Pero tampoco nada en exceso ni nada. Excepto ese día. Excepto ese día que lo ameritaba. Entonces, pues, tenía, qué sé yo, 25, 26 años, de pronto volvía a no tener nada. Porque el programa otro que estaba en Telemundo lo había salido de él. No, porque ya eso estaba corriendo aparte. Por eso, o sea, que tu única... Mi oportunidad era aquí y, pues, y de pronto, pues, me veo sin nada. Por eso fue que te hice la pregunta ahorita, porque cuando esos cambios se presentan, pues siempre está la posibilidad de que no funcione. Sí. Y tú estabas en una cosa que estaba funcionando. Entonces, de momento, uno dice, me debía haber quedado o la movida fue la correcta. No, 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 era lo que estaba esperando toda la vida. O me montaba ahí o no pasaba nada. Y tenía que seguir buscando oportunidades y buscando ser parte del grupo. Solamente, o buscar la manera de ya empezar a presentarme como una figura de la televisión. Así que eso, y si no, pues, volví a ser mesera. Y vamos para adelante. Entonces, el 2 de enero, después que pasé... 2006. 2006, ya pasé la resaca, ya el golpe no la había botado. Me llaman de anda pal cara. Grisel Mameri había salido en diciembre y, pues, se le ocurrió a Soraya Sánchez. Imagínate, ¿quién es mejor que la imitadora D, para mantener el mismo...? Se le ocurrió a la imitadora. Ya la vimos ahí. Y comienzo en anda pal cara con Rafael José Sonja Cortés. Rafael José Sonja y yo sustituyendo a Grisel Mameri. Así que te podrás imaginar... Que son zapatos grandes. La bomba entre los fanáticos de anda pal cara y los fanáticos de Grisel Mameri, que de pronto... Adiós, mírese, pero qué pantalones limitados. ¿Quién se cree esta? No pudieron haber traído... Ay, mira, lo está haciendo igual, lo está haciendo igual. Claro, para... Y fue de mucha alegría yo poder llegar, pero esos bombazos eran bestiales. Sí, sí, sí. Cartas al periódico. Yo me levantaba los sábados y decía... ¿Haters? ¿Qué es esto? ¿Haters antes de que hubiera haters? No había... Sí, porque antes salían las cartas al lector. Correcto. Y ahí estaban los haters, ¡ah! rabiosos. Y era, pues, nada, cerrar los ojos, no leer y seguir para adelante hasta que, pues, pudiera ganarme mi espacio y que la gente, pues, ya no me dijera eliminadora, la imitadora me dijera, ¡Alexandra! No, y no sé si en ese caso pasó, pero muchas veces pueden decir, ¡ah, esta fue la que usaron que la votaran! Gracias a Dios, eso no lo escuché porque ya salió en diciembre y dos, tres semanas después fue que me votaron. Así que todavía no estaba por el panorama, pero fue bien difícil, fue bien difícil. ¿Tú sabes que en ese mismo programa yo empecé a hacer análisis político por televisión? ¿En Andapalcara? En Andapalcara, con Silberio. Ah, sí. Antes que eso. Antes de sí, porque Silberio fue el que empezó. Correcto. Pues allá, con Soraya, que fue mi primera experiencia en televisión, o sea, de tú regularmente estar en un espacio. Mira, y entonces, después de Andapalcara, ¿qué pasó? Pues después de Andapalcara, en Andapalcara estuve como seis, siete años. En Andapalcara me casé, en Andapalcara tuve mi primer bebé, en Andapalcara aprendí, esa fue mi escuela. Hubo muchos cambios, en todos esos cambios pues siempre contaron conmigo, hasta que finalmente Univision, en aquel entonces, se acabó y aquí no va a haber más Andapalcara. Se acaba el programa. Se acaba el programa. Este taller se cierra. Ah, bueno, eso fue cuando cerraron en Univision, yo recuerdo, yo estaba allá en, estábamos cerca, yo creo, o sea, ya yo estaba en radio en Univision y recuerdo que cerraron casi toda la, excepto Noticias. Sí, exacto, la programación como que, a que yo termino, excepto Noticias, y aparece una oportunidad en Telemundo para hacer un programa de entretenimiento, de sus chismecitos, de farándulas, a pues chévere, ¿a qué hora? A las seis compitiendo con la Comai. Oye, de nuevo, bueno, la experiencia de Comarcano la podías repetir, ¿no? Compitiendo con la Comai. Entonces, en ese entonces, Univision me quería retener y era, o me quedo en Univision, pues safe, ya estoy aquí, ¿no? Pero, ¿retenerte haciendo qué si no tenían programación? Iban a buscar algo. Y me dijeron, Alexandra, quédate aquí, que algo va a pasar, quédate aquí, te mantenemos en contrato. Y había hablado con Soraya Sánchez, quien es para mí una referencia, o sea, Soraya para mí es otra cosa. Y una buena persona. Sí, no, no, excelente, y una excelente productora. Y me dice, bueno, es a las seis, Alexandra, va a ser Dando Candela, y hay que competir con Cobo. Y Cobo sacando unos puntos. Sí, por eso que todo el Marcano, histórico. Entonces, era, bueno, dejo Univision, me voy para Telemundo, ¿qué voy a hacer? Soraya, vamos para Telemundo. ¿Por qué? Porque merecía correr el riesgo, merecía hacer un cambio. ¿Cómo se maneja correr el riesgo? Solo que te pregunto ahorita y hábilmente no me contestaste. Bueno, tenía que tomar decisiones, me quedaba aquí esperando a ver qué podía venir, o confiaba en el instinto de Soraya, confiaba en mi talento, confiaba en el grupo que nos íbamos ahí. ¿Cancera ya estaba en Telemundo? Entonces, o nos dábamos esa oportunidad, y a los tres meses nos sacaban, y tenía que volver, entonces, ya con más tranquila, estaba casada, tenía a mi esposo, si no estaba pasando en ese momento algo, pues teníamos yo una fuente de ingresos, en lo que aparecía otra oportunidad. ¿Qué es el problema con este negocio del entretenimiento? Exacto. Que tú estás pegado hoy y mañana no, y los ingresos suben y bajan. Suben y bajan. Y si tú no eres responsable y no has hecho tu… Y si algo es duro con los ingresos, yo creo que más duro es con la realidad que vive la figura pública, del aplauso, del reconocimiento, de estás pegado, hoy estás pegado, ya mañana no se sacan la foto contigo, ya mañana no, ya hay una generación que no te conoce, porque es otra cosa. Entonces, es difícil, de pronto pues no tienes ingresos, ya no tienes ese cariño, ese calor de la gente, son dos cosas duras con las que tienes que bregar, y con lo que uno se tiene que preparar, porque ese momento va a llegar, va a llegar. Así que, con el apoyo de David, con la confianza… ¿Derecho se quedó ya afuera? Sí, yo… ¿O todavía está por ahí? No, 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 ya eso había pasado hace rato. Estaba en lo que me apasionaba, en lo que me gusta, para lo que nací, y arrancamos en Telemundo, y ahí comenzamos… Dando Candela. Dando Candela, a las seis de la tarde, y ahí estuve aproximadamente como tres años, yo creo. A David lo nombran, después gana Alejandro la gobernación, a David lo nombran secretario de Estado… ¿Te afectó eso en Dando Candela? Pues no en Dando Candela, pero sí hubo mucha gente que me atacó duro, me atacó duro, pero fuerte, por David estar en el Departamento de Estado, que cuando Alejandro se iba era el gobernador interino, y que la esposa de David estuviese dando chismes, ¿cómo es posible? Por ahí era la cosa. Aquello fue bien duro, y me atacaban, pero visceral. ¿Cómo maneja uno eso? Bueno, pues yo no sabía cómo manejarlo, entonces me ponía muy nerviosa, de pronto arrancaba Twitter, yo estaba en Twitter, veía esos comentarios, gente importante, gente poderosa, gente que no estaba en los medios, y de pronto yo me metía en la avalancha de ataques, era cómo es posible, la bochinchera de Estado, y era bien fuerte. Y yo siempre en el programa, pues asumí mi rol de animadora, no, no hacía juicio de nadie, para nada, primero porque no me gustaba, me gustaba mi rol de animadora, lo que me tocaba era pasar la pelota, y que mis compañeros fueran quienes emitieron sus opiniones, pero es un programa de bochinche, de entretenimiento, y todo el mundo se lleva su agua. Es que muchas veces pasa que la gente recuerda que se dijo en Dando Candela, y todo el mundo, oye, a mí me pasa con Carlos, que a cada rato él dice algo, y me caen a mí arriba, yo no dije eso, lo dijo Carlos, pero dentro de la cosa, y los haters, pues cualquier cosa usan. Sí, están ahí, pero poco a poco, uno va haciendo ese callo, y va bregando, y va manejándolo, pero en aquel momento fue bien difícil para mí, además de que me preocupaba que la gente tuviese esos rebotes en David, y David siempre ahí, muy sharp con sus cosas, con sus decisiones. Ahora te pregunto, ¿era un ataque a ti, o era un ataque a David a través de ti? ¿Cómo tú lo veías? Bueno, lo veía como un ataque. Porque fíjate que, tú eres el objeto, pero ojo, si no era un tema más político, que era la crítica a él. Que podía ser, y no lo había visto así hasta ese momento, lo veía completamente hacia mí, entonces, pues, ¿cómo es posible que, mira, afectándole la imagen a un hombre como David, que es tan, o sea, era bien fuerte. Afortunadamente, pues... ¿David, qué te dijo? No, no, David me decía, Alexandra, no te preocupes, o sea, para nada, David siempre ha estado ahí para mí, la decisión de dando candela la tomamos los dos juntos, David siempre ha sido un apoyo, pero a otro nivel, y yo tengo que reconocer... Y tú a él también. Y yo a él también. Y yo tengo que reconocer que muchas de las cosas que yo he logrado, los consejos, el consejo correcto me lo ha dado David. Pero llegó el momento en que sentía que ya había cumplido andando candela, y cuando uno siente que cumple, pues uno tiene que moverse. Y nuevamente volví a... ¿qué voy a hacer? Quiero seguir en la televisión, estoy en un programa a las seis de la tarde, la coma y nunca nos pudo tumbar. Siempre llegaba primera, pero nosotros llegábamos segundo, cómodos, y daba para... daba para todo el mundo. Este, así que vamos para adelante. ¿Qué es lo próximo? Me reúno con Soraya, le digo, mira Soraya, yo creo que ya, ya yo estoy, ya cumplí aquí. Ya Cancela había llegado a Telemundo. Me hicieron incluso otras ofertas. ¿De otros canales? ¿Quién, quién, 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 quién? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién, quién? No, dime. Eso ya pasó. Dime, ¿quién? Por eso ya pasó, cuéntame. Me hicieron otro... Dime. Me hicieron... No, tuve ofertas en Guapa Televisión. ¿Ah, sí? Este, sí. ¿Quién te hizo oferta en Guapa? ¿Para hacer qué? No, para... ¿Para hacer qué? Bueno, para seguir haciendo programas de... ¿Entretenimiento? De entretenimiento, sí. Pero... ¿La Comai no te hizo una oferta? No, la Comai no. Y ya la Comai no estaba. La Comai ya la habían sacado. Ok. Estaba... Estaba Luce Todo. Entonces, pues, no era irme para donde canales para Luce Todo. Así que... O sea, ¿cobre una oferta de Luce Todo? No, no, no. Luce Todo no fue... No. Nada que ver. No, tuve otras oportunidades. Ay, ¿qué te pasa a ti? A Dios, igual que soy. No, tuve ofertas para otros programas de entretenimiento. Pero... Telemundo... Telemundo es mi casa. Me sentía tan contenta allí. Tenía la oportunidad Cancela. O sea, de seguir trabajando con Cancela, con Soraya. Habían oportunidades en Telemundo para yo continuar en el canal. ¿Y a qué te mueves entonces? Así que... Me siento con Cancela. Le digo mi inquietud. Que quiero hacer otras cosas. Y él me dice, dale, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar un programa a las 11 de la noche. Y yo, ¿what? A las 11 de la noche, ¿quién me va a ver esa hora? Ni la gallina. Confía, Alexandra, que a esa hora hay mucha gente viendo televisión. Y ahí es que comienza Alexandra a las 12. No, Cancela. Es que yo le agradezco, pero mira que... ¿Cómo? No sé, ¿no? Y David en casa. ¿Qué tú dijiste? ¿Cómo tú haces eso, Alexandra? No. No, es que David a las 11 de la noche y eso de que llevara mi nombre me parecía tan pretencioso. ¿De verdad? Sí. Decía, Cancela, no, vamos a poner otro nombre porque eso de que lleve mi nombre como que... Ay, como que no, como que... Me dice, pues, Alexandra, yo lo siento, se va a llamar Alexandra a las 12. Se va a llamar Alexandra de noche. Y eso es lo que hay. Y se acabó. Y le dije, pues, vamos para adelante. Y así comenzamos ese proyecto. Con... Rompiendo récord de no anunciantes un proyecto televisivo. Yo. Yo creo que estuve seis meses sin que entrara un comercial, un anunciante. ¿En serio? O sea, Cancela ahí apoyando. Y Cancela ahí. No te preocupes, vamos con calma. Y yo sufría. Y tú decías, yo te lo dije. Yo sufría. ¿Lo dijiste? ¿Me había venido papá? No, 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 jamás, jamás. El mundo está en mi corazón, sembrado. Mira, babón, y no entraba ni pastillas, que sé que las pastillas... Sí, sí, las que lo curan todo. Las pastillas no entran en todos lados. Ni pastillas entraban al programa. Pero de pronto la cosa empezó a... Empezaron los números a mejorar. Empezaron los anunciantes. Y arrancó Alexandra de noche, bien chévere. Y ya cuando estoy a finca con mi programa, tengo que salir. Un marido decide postularse para la gobernación. Tengo que salir. Y... Y esa decisión, háblame de eso. Fue una decisión bien difícil, porque yo lo encontraba injusto. Y decía, pero yo tengo que salir del programa. ¿Por qué tenías que salir? ¿Te lo exigió Telemundo o te lo exigió la campaña? No, pues este... Yo no quise ponerse la dificil a Telemundo. Tampoco. Sabía, ¿verdad? La verdad que la política es muy complicada y se mueven tantas cosas. Y me preocupaba, pues, que Telemundo, por yo estar ahí, pues, pagar el precio de no tener anunciantes, de que no le fueran a pautar. No quería ocasionar un problema a quien siempre fue tan desprendido y elegante conmigo. ¿Qué te dijo Cancela? Este... No, Cancela lo comprendió muy bien. Porque fuiste tú la que generó entonces la... Bueno, sí, porque era evidente que en algún momento dado tenía, además tenía que salir para ayudar a David en la campaña. Pero desde el saque, mucha gente me decía, no, tú tienes que ir del programa. O sea, y yo me fui dos meses antes de las elecciones. Este, que si era por algunas personas, yo me iba un año antes y no, porque... No es justo que tú sigas cogiendo ahí pauta. Es que ese es un gran debate de la pareja del político, ¿no? Hasta dónde el político escoge exponerse, valga, ¿verdad? Un poco la redundancia y meterse en ese mundo. Pero eso se lleva enredado a la familia, a los hijos, o sea, porque afecta a todo el mundo. Por ejemplo, lo vimos desde Sila con el tema de Abolfo Kranz, que es con quien llega a Fortaleza. Un hombre del mundo de los seguros de toda la vida. Entonces, ¿qué se supone que deje de...? Me acuerdo la discusión con Lucé y Luis Fortunio, y los conozco de cerca. Lucé trabajó conmigo como notaria. Y entonces, pues si es notario y ha sido notaria, ¿por qué va a tener que dejarle ser notario? O sea, ¿por qué la pareja tiene que dejar su carrera? Claro. O sea, ¿qué tronco es sacrificio? Y hay cosas que tú puedes... Bueno, hay pocas, pero habrá algunas. Pero en tu caso, por ejemplo, tal fuera, si hubiera ganado David, cuatro años, o ocho años, es matar tu carrera. Sí, pero yo iba a ser diferente. Sí. Ah, si hubieras ganado David, te hubieras quedado en televisión, hubieras regresado en televisión. Bueno, no, no creo que... Lo que pasa es que por la naturaleza de mi trabajo, pues, era como más complicado. Porque entonces, yo soy muy extrovertida, muy natural, transparente. Entonces, pues, eso de ser primera dama, pues, no me iba a mí a ser una persona diferente, buscar la manera de mantener el protocolo, aquello. O sea, no. La verdad que la palabra primera dama no iba conmigo. Incluso, cuando estábamos en campaña, la futura primera dama, yo no me presenten como primera dama, presentenme como Alexandra, presentenme, si me quiere decir, la esposa de David, pero quítenme eso de primera dama, porque como que ese... De sidra por la bichuela hasta la primera dama. Hasta la primera dama. Pero es que, aunque no te pongan el título, hay una función, hay un rol. Eso es así, sí. Ahí... Este, pero yo, pues, buscaba la manera de que me dijeran a Alexandra, de que me dijeran a algo. Míjate, en estos días hay una gran discusión en Estados Unidos por las comunicaciones de la esposa de uno de los jueces del Supremo en el tema político. Y yo sé, pero esa persona no tiene el derecho a opinar. Sí. Se supone que yo renuncié, porque a mi marido se le ocurrió ser juez del Supremo. Yo me tengo que anular. Porque, fíjense que de eso es lo que estamos hablando, de que de momento, y usualmente, bueno, ya no tanto, porque hay más mujeres en la política, pero usualmente son hombres los que se meten en política. Entonces, la esposa tiene que renunciar a su vida, a lo que le apasiona, como tú decías, porque sencillamente el marido decidió meterse a político. Es fuerte, y en el caso de un juez no es político como tal, es un nombramiento político de origen, pero es un trabajo. Sí, pero aquí el juicio público es una cosa bien fuerte y quien mismo te quiere la televisión dice, Ay, no, porque todavía ella debe mantenerse al lado de su esposa. O sea que había que bregar con muchísimas opiniones. Pues mira, tú sabes que la pasé bien, la pasé mal, la pasé bien. Tengo que decirte que fue... ¿Qué era lo malo? ¿Qué fue lo que no te gustó? Bueno, no me gustaban los ataques a David. Pero tú estabas ya acostumbrada a coger bofetá. Sí, pero como que... Ay, yo cogí un par de bofetá, se inventaron bochinches míos, dijeron cosas, que eso fueron virales, que hubo analistas que le dieron color. Dicen, ¿por qué hacen esto? Eso es evidente, inventaron un cuento ahí con David conmigo. Es una cosa horrible, que obviamente me tiraba a mí por el piso. ¿Dije yo algo que te molestó? No, tú no. ¿Segura? No, tú no. ¿Me lo puedes decir? No. Yo no me acuerdo. Tú te encargabas de David, decías cosas de David. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué dije que no te gustó de David? No, pero yo dejé de escuchar... No, es difícil porque ustedes están... No, dime, dime, dime. No, pero no te puedo decir en específico ahora, ustedes están para analizar. Pero te molestaste conmigo. Pero no, yo me... No, yo resentía muchas cosas. Apagué la M, la apagué. La apagué por completo. Recuerdo que cuando... Pero igual te llegaban los reportes porque en ese mundo, ¿o tú no los leías? No los leías. Trataba de hacer mi trabajo, de enfocarme, de prepararme para cuando tuviese una entrevista, pues lucir bien, empaparme de la dinámica. Pero no, me quité de ahí. ¿Qué no te gustó además de eso, de la campaña? Bueno... Te robaron a tu marido por largas horas. No, era muy difícil el estar poco tiempo con mis hijos chiquitos, que afortunadamente corrimos esa campaña cuando ellos eran más bebés y no se daban cuenta de la dinámica sucia que se maneja en ese ambiente. Pero yo no tenía vida. Yo no... Estaba seca. Las preocupaciones, cada vez que llegaban esas encuestas, yo decía, Dios mío, no es posible que Darí que lleve una vida fajándose, que siempre ha sido correcto, que tiene su forma de ser, que la gente lo quiere mucho, estemos abajo por tanto. Entonces, cuando uno... Era como estar convirtiendo con la Comay de nuevo. ¡Eh! Como Marcano. Tocaba, obviamente el Partido Popular es el que estaba en el gobierno y pues esto se ha convertido ahora, excepto que pasó por mucho tiempo, excepto este cuatrienio que PNP, y volvió a ganar PNP. No sé, pero era verdad esa cosa cíclica y sabíamos que estaba dura la cosa, pero tú sabes que... No es que la BID venía de la administración de turno, que de nuevo, no es meramente que sea del mismo partido, es que era cualquier crítica a Alejandro. Y era el secretario de Estado. Era el segundo de Alejandro desde el punto de vista constitucional, así que no era como que eso no es conmigo. Claro, entonces uno se acostaba bien contento porque llegamos de hacer campaña, estoy contenta, la señora allí me recibió con tanta alegría que yo se veía brutal la foto, sube la Twitter y al otro día tú te levantabas con una portada devastadora de algo que podía ser, cierto algunas cosas, pero algo que podía ser una mentira. Entonces eso seguía el análisis, el análisis, el análisis y uno no podía reaccionar hasta las 10 de la mañana, se socorría toda la mañana y fue duro, fue duro. Entonces pues uno levantarse y estar todo el tiempo viendo esos ataques, pues, no estar con mis nenes, tener que decirle a mi comadre, a mami, a mis hermanos, encárguense de los nenes porque me voy de campaña. ¿Qué te gustó? ¿Qué fue lo que más te gustó? Mira, me gustaba llegar a los residenciales y recibir allí al corillo de muchachos chiquitos esperándome, eso me encantaba porque me ponía yo al nivel de ellos y creo que, creo que eso eran los momentos en que más me ilusionaba ser primera dama, decía, si yo voy a ser primera dama. ¿Cuál hubiese sido tu plan? Pues tú sabes que no tenía un plan establecido como tal en ese momento que te dijera, mira, esto, aquello y lo otro, pero cosas que yo quería hacer, cosas sencillas que a lo mejor pues la gente lo podía ver como algo importante, era abrir las puertas de la fortaleza y de vez en cuando llevar allí familias que en su vida tendrían la posibilidad de llegar a fortaleza, a sentarse en esas mesas con velas y toda la cosa, a disfrutar de las cosas que se viven allí, a llevarme un grupo para los chorritos allí en el morro y, o sea, vivir esa, obviamente pues estar apegada con los niños, con los adultos mayores, con quien siempre he trabajado, no sé, me ilusionaba hacer cosas sencillas que sé que mucha gente las iba a apreciar, eventualmente pues iban a llegar los proyectos importantes, proyectos que tuviesen este, alguna conexión con educación, con familia, muchas otras cosas, pero me ilusionaba esas cosas sencillas que sé que iban a tener importancia en la gente. ¿Qué pensaste al otro día de las elecciones? Pues mira, después de haber, lloramos, lloramos mucho, me daba correa y decía, pero ¿cómo David? ¿Cómo perdimos? A pesar de que sabíamos que estaba bien difícil, bien difícil. Y David yo veía que se encerraba en el cuarto y yo con una paella allí, ¡Viene! ¡Alegría para el pueblo! ¡Ey! Y estaba bien cerrado en el cuarto. Este es el día de las elecciones. Este es el día de las elecciones. Esperando resultados. Las elecciones. ¿Dónde lo esperaste? ¿En la casa? En casa, en casa llegó una paella y mis vecinos. ¿La hiciste tú la paella? No, no la me había pedido. Imagínate con aquellos nervios, además de que no la sé hacer, hubiese llamado. Fue una tarde de un día de mucha intensidad, de mucha alegría, hasta que a las tres y media, ya en el Partido Popular, ya había una persona diciendo, gente, aquí no hay mucho más que hacer. ¿Quién era ese? Ay, no, qué sé. Dime, dime, pero si dijo usted, estaba diciendo lo que era. No, no, no. ¿Cómo me quieres decir? Ay, no, pero fue, después David me regaña. No creo que se atreva. Bueno, este, así que empezaron en casa. ¿Cuándo fue el momento en que ya esto perdimos? ¿Tienes recuerdos? Tú sabes que yo borrecinta, yo borrecinta y yo, y no te voy a decir, ah, porque una muchacha me dijo una vez, no, este, sabemos, Alexandra, que tú estabas ese día medicada. No, yo estaba medicada de nada. O sea, yo, gracias a Dios, no me he tenido que medicar, a menos que no sea, pues, una aspirina. Un vinito, un vinito. Este, yo ese día, cuando ya caigo en tiempo de que perdimos, temprano, cuatro, cuatro y media, cinco de la tarde. Así de temprano ya, tú todavía. Temprano, temprano, sí. Yo no me acuerdo, ¿cuándo fue ya oficial? Bueno, pues, la noche ya, cuando sí, porque uno sigue ahí, que bajen, que bajen, que bajen, que bajen a ver si bajan algún galetín este. Pero, aguantate que los analistas tenemos que extender la cosa. Claro, y la cobertura. Pero yo recuerdo que David me dice, Ale, montate en la guagua. Recuerdo que me monté en la guagua. Fuimos a buscar a Héctor Ferrer, que en paz descanse, buscamos a Héctor. Y de ahí llegamos al Partido Popular. De ahí recuerdo que estuve al lado de David en el paz. Y era, o sea, era, yo no sé qué me pasó. Y de ahí me desperté a David diciéndome, Ale ganó Trump al otro día. Sí, pero eso se quedó así medio en el aire. Borré, o sea, como que tú me dices de ese momento, yo llegué allí, estaba destruida por David, llegué allí, hay una foto, la puso el vocero, que se ve mi cara de destrucción. Y de ahí fuimos a casa. Y yo no sé quién se comió la paella. Yo no sé quién se la comió. Y cuando es que empiezas a, porque esa es la parte emocional. Pero en algún momento tiene que haber habido un proceso intelectual de decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque tú estabas fuera de Telemundo, David estaba fuera de su consultorio. Pero las cuentas siguen llegando el mes que viene. Pues ahí viene lo difícil. Al otro día nos fuimos con los nenes a Toysaros, le compramos unos juguetitos. Y volvimos a casa, nos sentamos. Bueno, ¿qué toca ahora? Vuelvo donde cancela. Cancela, me dice, Aleksana, ahí está tu programa. Cuando tú quieras, tú regresas. Ya se llamaba Telemundo de Noche. Y habían pasado diferentes animadoras. Ahí está tu programa, Alexandra. Yo a Cancela le tengo un agradecimiento, pero es una cosa a otro nivel. David siempre me ha enseñado que el único exceso permitido en la vida es el agradecimiento. Y yo nunca voy a dejar de agradecerle a Cancela lo que hizo por mí. Pues en ese momento ya pasaron como cuatro semanas. Votamos el golpe. Estamos en enero ya. No, no, no. Era, bueno, ya a principio de diciembre. A principio de diciembre. Porque en noviembre 8. Regreso al programa, me reciben con alegría. Ya al otro día de perder las elecciones, ya mis redes sociales parecían primavera. Del día de las elecciones para atrás, aquello es casi el infierno. Al otro día era como ver un jardín. Alexandra, te felicitamos. Todo cambió. Y el regreso. Y el regreso se dio. No hubo haters. Digo, más allá de los que siempre hay. No, no, no. En alegría. Ya todo el mundo felicitándonos. Lo hicieron muy bien. Todo el mundo había votado por David. Sí, sí. No sabemos cómo perdido porque todo el mundo había votado por él. Y entonces regresa el programa. Todo comienza a fluir. David no tenía trabajo. Además de que David llevaba ya como un año tampoco. Sí, pero venía del gobierno. Venía del gobierno. Venía. Se hace presidente del partido. No cobra un centavo del Partido Popular. O sea que la teníamos difícil. Habíamos gastado nuestros ahorros en la campaña viviendo con lo mío. Pues ahí es que David dice, bueno, pues soy dentista. Me preparé para esto. Me toca comenzar mi consultorio. Y empezó. Para que es importante entender esto. Aún para un profesional, el estar fuera del trabajo, sobre todo, pues los dentistas son más artistas que otra cosa. Trabajan con las manos. Hay una destreza que no es intelectual. Es que se la solta en las manos. Es como los cirujanos. O sea, tú coges un cirujano, lo sacas del quirófano por tres, cuatro años. Y olvides usted de las técnicas que se va a acordar. Pero las nuevas no las conoce. Y la misma destreza no la tiene. Así que... Y tocaba eso. Pasar el sufrimiento. Yo creo que a David le... David su... Esa derrota a David la sufrió mucho. Mucho, mucho, mucho. Yo estaba ahí de... ¿Por qué? ¿Qué te decía él? Bueno, porque David es un amante del servicio público. David desde siempre se preparó para dirigir su país. ¿Sí? Sí, sí, sí. David siempre tuvo claro que en algún momento él quería dirigir el país. Y se fajó. Fue presidente del Comité Olímpico ahí fajado en una contienda brutal. Pero ya estaba pensando en política, David, en ese momento. Bueno, en ese momento estaba pensando en el Comité Olímpico, pero yo presumo que siempre en algún momento está la aspiración de dirigir a mi país. David es un amante de su país. Así que... David fue presidente de Kindle, de primero, de segundo, de tercero. O sea, de los consejos de estudiantes de la universidad, de ciencias médicas. Pues eso iba a tocar en algún momento. Y que de pronto, para lo que has vivido toda una vida, de pronto, pues no llegó. Pues es un reality check fuerte. Pero David es un tipo con una fortaleza, una seguridad, una salud emocional a otro nivel. Y cuando decidió, se acabó. Vamos para adelante. Montó su consultorio. Pero salud emocional tiene que tener Alexandra. Porque para mí fue un bastante, bastante impresionante el que tú tornaste una derrota. Aunque Romero haya podido decir en algún momento derrota que derrota, pero perdieron el proyecto, lo perdiste. Perdimos, perdimos. Y tú lo tornaste en una obra de teatro. Bueno, que fue un éxito rotundo. Pero eso requiere tú reírte de ti misma. Claro. Y que David me dejara. Que David me dejara decir cosas íntimas en el escenario. Allí hicimos 58 funciones. La casi, casi tiene récord en stand-up comedy. Pero que tiene que tenerlo. Y el éxito fue, salió ese boleto, la boletería abrió y eso se vendió pero a las millas. ¿Y de quién fue esa idea? Pues mira. ¿De David o tuya? No, no, no. ¿O de alguien? Yo hacía una obra con Molusco y en una de las conversaciones pues se le dijo, bueno, aunque pierdan o ganan, tienen que hacer una obra después de la campaña. Y esa idea me gustó. Y cuando perdimos... Sí, pero si ganas es más complicado. No, no, si ganas no había manera. O sea, era difícil. Cuando perdimos, pues pasan como tres días y digo, bueno David, ¿qué tú crees si hacemos lo de un stand-up comedy de la campaña? Ah, porque ya lo habían hablado entonces. Sí, sí, sí. Por lo de Molusco. Sí, aquello quedó en un vacilón después de una obra. Y David me dice, bueno, pues vamos para adelante, tenemos que echar para adelante, hay que comer, tienes que hacer lo que te gusta. Hay que pagar la deuda. Hay que pagar... ¡Ay, Dios mío! Mira, todavía eso no había llegado. Yo no sabía que tenía que pagar una deuda de 400 mil pesos. Así que llamé a Molusco, le dije, mira Molusco, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo, nos sentamos. Y ahí sale la casi casi primera dama. Porque Molusco es quien lo produce. Sí, me siento, ajá. Yo en aquel momento no era productora, tenía una buena relación con Molusco. Yo digo, Molusco... ¿Y quién lo escribe? Pues mira, aquí escribió Carlos Vega y hubo mucha pluma también de David y Mía porque era algo muy íntimo, algo muy íntimo. Pero te voy a decir que, por eso es que pregunto y me interesa explorarlo porque el tema de la obra no se lo puede imaginar nadie porque son los que pasaron por el proceso. O sea, si yo voy a escribir sobre cualquier cosa que me voy a inventar, pues me la invento. Pero esto no es, esto es autobiográfico. Sí, con vacilón. Pero necesitábamos de un conocedor como Carlos Vega, de un director, de una persona que sabe escribir libreto. Y nosotros, pues, él hizo un trabajo extraordinario con sus partes, pues añadía las cositas que David y yo le dábamos, sacábamos memes y de ahí sacamos una historia en donde yo llegaba al psiquiatra para detox porque yo pensaba que era la primera dama. Hasta que al final el psiquiatra me daba de alta. Y ahí lo fuimos llevando y la clave fue, pues, vacilarnos. ¿Te ayudó eso a salir del... aparte de ese chavo? ¿Te ayudó en ese proceso? Pues mira, yo creo que ya cuando yo subí a ser la casi casi primera dama, ya estábamos bastante curados de esa realidad que vivimos. Pero te ayuda a validar que la gente te quiere. Que a pesar de que estuvimos en política, allí fueron populares, PNP, independentistas, todo el mundo, fue mucha gente a verlo. Y aplaudirte, a reírse, a decir que esta gente está en otro nivel porque de verdad que lo que dijo ya de David, y David ahí. ¿Pudiste identificar qué chistes les gustaban más a qué sectores? Habían partes de la obra que tal vez a los PNP si podías identificar quiénes eran. Bueno, uno identifica cuando uno arranca un stand-up, uno sabe que funciona y que no funciona. Así que del saque uno dice, esto no va, esto no va, esto no va, sácate esto de aquí. Y yo creo que los punchlines eran todos, eran muchos de nosotros, no específicamente tirándole a un partido, tirándole a otro. Ahí quien se llevaba la agüita a Heavy era David y yo. Pero David no sale en la obra. No, David, bueno, David no sale en la obra, pero era una, yo hacía de David debatiendo con Manolo Cidre, con Ricky. Por eso, pero ¿por qué deciden que David no salga en la obra? No, porque no era, porque no tenía por qué salir David, era yo contar la historia de lo que vivimos. Y David obviamente salía en videos, salían cosas de las conferencias de prensa, salían memes. Y ahí David estaba presente en la obra, además de que estaba sentado en el público viendo. ¿No las 58 horas? Bueno, dos o tres. ¿De verdad? Estuvo muchas veces en el público. ¿Y había una diferencia cuando estaba y cuando no estaba? Sí, ¿no? Cuando estaba David en el público ahí eso era otra cosa. Eso era, y las señoras decían, ¿cómo es sufrir eso? Y tú lo estás viendo. Míralo ahí, míralo ahí. Como si era sufrir, míralo ahí. Ay, David, perdón. Sí, funcionaba porque la gente, ahí decían, ay, usted David está del cara. Pobre David, que le han dicho toda la vida, pobre David. Y de ahí salió la casi casi primera dama que me permitió descubrirme en stand-up comedy. Porque tú no habías hecho sufrir. Yo no había hecho stand-up y, ay, pero yo a eso la pasé tan mal porque es un estrés demasiado grande. Si esto funciona, si no funciona, vamos a abrir, pero ¿y quién me va a querer ir a ver al teatro? O sea, son tantas cosas las que pasan por la cabeza. Mira, ¿y cómo se da el paso de las 12 de la medianoche a las 12 del mediodía? Porque entonces cuando regresó de la campaña, esto fue, ¿cuándo fue? El 2016. Cancela nos reúne al final del 2016. Les tengo una noticia. Ajá. Final del 2016. Final del 2016. O sea, que tuviste un año post-elecciones. No, exacto. El año de las elecciones fue 2016. 2016. Ajá. Entonces, yo regreso a principios de diciembre y al final de diciembre, casi de ahí no es de receso. O sea, para empezar el nuevo año. Para empezar el nuevo año. Cancela. Te tengo una sorpresa, Alexandra. A ver, madre mía. Me cancela siempre. Dígame, presidente. Pues ahora vamos al mediodía, una hora y media. Ay, qué bueno. Eso está. Presidenta, eso está divino. Y por dentro, ¡no! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Pero ya había ganado un público nocturno, estaba feliz ahí, me parecía súper chévere. Y de pronto, empezar al mediodía, compitiendo con un programa que está establecido, que tiene una audiencia grande. Y adiante, pues vamos para adelante. Pero, presidente, una hora y media. No se preocupen que yo me voy a encargar de una parte del programa. Ustedes encárguense de lo demás. Y esa parte que se iba a encargar era Luis Pablo Roque y Carlos Diaz de Olivo. Como tú le dices yo, ¡what! Esto va a estar bueno. Y ahí comenzamos. Y hasta el día de hoy, que a Dios gracias, nos va súper bien. Pero tú tienes varias capacidades que a mí me impresionan mucho. Primero es de caerle bien a todo el mundo. Eso no es fácil. No, no, perdóname, Alexandra. Todo el mundo te quiere aquí en este país. Eso es un hecho. Dos. Siempre están los haters. O sea, pero eso no cuentan. Y dos. Tú tienes ese toque de midas. Que todo te sale bien. Y te voy a dar un ejemplo que lo viví yo. La misma. O sea, la misma en realidad era un... En Beleco que tú formaste allí. En Beleco. Tenemos temas zánganos, temas estúpidos para vacilar. Sí, porque era un vacilón. ¿Por qué es eso? Este... Nos pusimos unos huevos en la cabeza y cantamos huevito sin sal. Pero era un sketch de comedia. Era un sketch. O sea, no pretendía hacer más que eso. Nada. O no. O sea, en ese momento tú no estás pensando, voy a irme con un... Para nada. Sí, sí. Eso sería pretencioso, esta orquesta de tercera. Entonces, de pronto, pues, pero siempre muy claro de lo que somos. Y dejando saber, miren, nosotros no somos músicos. Nosotros somos una gente que nos gusta vacilar. Y yo no soy cantante. Porque hay gente que todavía dice, pero es que ella se cree cantante. No, yo no me creo nada. Yo estoy clara que yo no soy cantante. Y de ahí salió Huevito sin sal. De ahí salió La Madre que te parió. Y por ahí para abajo. Y hemos guisado como el gran combo. No tanto, pero que te hemos... No, pero es que lo menciono como ejemplo en punto del toque de mida. Porque eso fue, yo estaba allí, yo vi. Fue un vacilón. Y de momento el vacilón se fue. Y de momento buscaste a Cuco Peña. ¿A Cuco es parte de la orquesta? Cuco es parte. O sea, yo creo que hay en este momento vivos en Puerto Rico, poca gente con más capacidad musical que Cuco Peña. En todos los aspectos. Como músico, como performer, como arreglista, como director de orquesta. O sea, entonces de momento el Huevito sin sal tiene a Cuco Peña. Porque Cuco sabe moverse en todos los escenarios. ¿Tú lo llamaste? Él te llamó. Yo lo llamé. ¿Cómo se dio? Sí, yo lo llamé porque ya Cuco y yo teníamos una relación. ¿De dónde? De otros programas, anuncios comerciales que habíamos hecho. Y pues, amigos en común. ¿Qué te dijo? Ah, no, el de entrada. Porque hay que ser bien caripela. No, yo le dije, mira Cuco, vamos a estar haciendo la misma sinfónica. Y nos gustaría, ese fue el día que ustedes fueron también en etiqueta. Y después quisiéramos que tú nos evaluaras. Cuco, esto es para vacilar. Dale para adelante. Y nos evaluó. O sea, que la invitación no era que los asesorara como músicos, sino era para que los evaluaran en este vacilo. Para que nos evaluara, Cuco. Pero tienes que, tú sabes, esto es lo que hay. Si tienes que decir que no servimos y que no volvemos a cantar nunca, eso es lo que queremos. Porque eso es la misma. Esa realidad graciosa. Y ahí él nos echó flores, pero también nos dio nuestros palos. Y Cuco, pues, vamos para adelante y venimos de atrás. Después hicimos una presentación que fue una cosa que aquello no dio ni gracia. Pero, o sea, ahí se perdió la misma en todo el sentido. Porque ni fue bueno de uno decir, Yandre, como esa gente ha subido la vara, ni fue gracioso. Fue una porquería lo que hicimos. ¿De verdad? ¿Eso fue dónde? En el programa, una canción, Prende Empujado, y ese día salimos todos desmoralizados. Pues por la noche, le dije, Gilberto, mira este video y enviamos un mensaje de lo que piensa Gilberto Santa Rosa. Gracias, Gilberto. El Vizcrespo, ayúdame aquí. Este... Figuraje... Olga Tañón. Es que, ¿cuándo tú te vas a empezar a ser tan caripela? Yo no sé, en la vida. ¿De la vida? Nosotros somos, tú eres caripelo también, no tienes que ser caripelado para poder... Pero es que es importante que la gente entienda que parte del éxito es ese. Claro, entonces, y ahí, Alexandra, pues, te guayaste, y Cuco Peña salió. Dios mío, qué desastre. Y eso, pues, se fue viral, y volvimos entonces a enganchar, mire, somos una orquesta que no somos orquesta, queremos gozar, y hasta ahí está la misma, y ya pronto estrenaremos otra canción de esas de las de nosotros. Sí, porque está como que apagadita la misma. Sí, estamos apagados. ¿Qué ha pasado? Estamos apagados. Sí. Sí, uno cuando está apagado lo tiene que aceptar. Estamos apagados, vamos a ver si podemos echar la misma para adelante. Y si después de esa canción estamos apagados, estamos apagados. Se acabó. ¿Qué hay de futuro? Bueno, pues, tenemos, quiero seguir desarrollándome como productora. Esto te iba a preguntar, últimamente estuviste produciendo lo de Luisito Vigodón. El Casi Casi Primer Dama. Casi Casi Primer Dama. Sí, eso terminó con muchísimo éxito, ocho funciones, Luis muy contento, un elenco buenísimo. Venimos con Cabaret, que es un musical muy famoso, que ha ganado grandes premios, se ha presentado en Broadway. El Cabaret como en Liza Minnelli. Cabaret, que es la historia de cuando comienzan a llegar los nazis, este musical es bien famoso. Pero es lo que está en un Broadway. En un Broadway, exacto. Entonces, pues, tenemos Cabaret, tenemos la peor cantante del mundo, en donde sale Marín. Que no eres tú. No, que no soy yo. Oye, yo presenté, ah, Alexandra, no te trates así, que no eres tan mala, ¿no? Que protagoniza a Marilyn Pupo. Tenemos cartelera llena, gracias a Dios. Y en octubre, como parte del centenario de los cien años, de Don Tommy, el centenario de Don Tommy, pues, venimos con los García, una nueva generación. Ah, pero para teatro. Para teatro. No para televisión. Producción de televisión, no, por ahí todavía nada. Producción de televisión, me mantengo en Alexandra a las 12, este, y pues, las redes sociales, buscando la manera de cómo seguir alimentándolas para continuar con ese engagement. Pues no, no está en nuestra, en nuestro futuro. Yo no hablo del Colorado, en tu vida. En mi vida, no, muchachos. Los nenes en el caserío que llegaban y te ponían contenta. Ay, no me encanta, pero yo sigo haciendo mis cosas, yo soy feliz haciendo mis cosas y estoy de lleno con el hospital pediátrico, ayudando allí a los niñitos. O sea, yo, uno no tiene que estar en la política para disfrutarlo, para vivirlo y para ayudar a otras personas. que uno tiene que siempre tener eso presente, no solamente el aplauso, el aplauso, pero también uno tiene que tener unas acciones importantes que la gente no las tiene que saber. Este, y a veces no las saben, y ah, que tú, ¿qué has hecho? Sin saber que uno está haciendo otras cosas. Pero que ese, que ese reconocimiento, ese aplauso, ese buen comentario, venga acompañado de, coño, uno ayudar, de uno también dar de lo que uno tiene, para ayudar a los más necesitados. Así que, la política no me gusta, la política, la política, para nada. Y cuando uno está de afuera, que uno ve todo ese tiroteo, uy, Dios mío, de verdad que es. Sí, pero me imagino que es peor estar adentro y recibir los tiros. No, y cuando recibes los tiros de tu mismo bando, de tu mismo bando es peor, y dices, ¿qué pasa aquí? No se supone que vayamos remando para el mismo lado. No, ¿y David está curado o tú crees que todavía le queda algo? él está súper curado, además de que, después de uno, ¿tú crees? Después de uno, ¿o es que tú lo tienes amajadito? No, no, David, si él hubiese querido ser candidato a la gobernación, David quiere ser candidato a la gobernación. Y están buscando para el 24, así que. Y yo estoy para apoyarlo, pero la, ay que Alexandra no lo deja, no. O sea, si David se tira en el 24, tú estás con él. No, David no se va a tirar en el 24, así que no voy a estar con él. No, porque no se va a tirar. No hay una suerte. No hay una suerte. Mira, este, además de que rasparse otra vez una deuda de una campaña. Pero ahora tú casi casi lo repites. muchachos, mira eso, ahí la universidad. Está la gana. La universidad de los muchachos. Está la gana. Eso es siempre. Olvídate de eso, olvídate de eso. Mira, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? Bueno, tú sabes, es feliz, seguir siendo feliz. Ya eso lo eres. ¿Eres feliz? Soy bien feliz. Soy bien feliz, quiero echar a mis muchachos para adelante. Sí. Te tengo que decir que me han quedado otras cosas de trabajo y no las he querido coger porque no me puedo llenar de trabajo y delegar a mis chamacos. Háblame de ese rol de madre que no se ve, que está detrás de la cámara. Es el más importante. Sí, pero ¿cómo lo logras? Porque tú dices no coger más, pero yo no sé qué más vas a coger. con balanza. O sea, yo llevo a mis muchachos todos los días a la escuela. He tenido ofertas de radio por las mañanas. y afortunadamente, ¿verdad? Pues tengo el plato lleno y pues no he querido aceptar esas ofertas porque mis hijos me necesitan por la mañana, por la tarde. O sea, estoy trabajando, estoy haciendo mis producciones de teatro, tengo mi programa que me va bien, tengo mis redes sociales, pero tengo a mis muchachos que van por encima de todo eso. Y si yo tuviese hoy que dejar mi trabajo para atender a mis muchachos, o sea, eso no se considera ni un segundo. Eso va. ¿En qué grado están ya? Adrián va para noveno grado y Miranda va para sexto grado. Y los hijos, pues, nos cogen y nos llenan de alegría, pero también nos llenan de, hay momentos de mucha alegría y hay momentos de mucha tristeza. y yo no quiero que pase la vida y que de pronto, pues, pues, mamá no estuvo ahí cuando me necesitaban. Entonces, pues, son mis proyectos más importantes. El tema de la privacidad, sobre todo con los muchachos, ¿cómo lo manejan? Bueno, a ellos les gusta mucho, a ellos les gusta el teatro, a ellos les gusta... Bueno, pusiste a... A Miranda y le encanta y van a estar en los García y son preguntas que yo le he hecho, ¿están seguros que quieren salir? Sí, mamá, queremos salir. O sea, ellos los dos tienen venas. ¿Y mamá quiere que salgan? Sí, me fascina, me entró un mal de nervios, este, terrible, pero, pero sí, Adrián salió en broche de oro con Jacobo Morales, con Adrián García, con un elenco maravilloso, igual Miranda salió con Charitín, estuvo conmigo y yo veo cómo se lo disfrutan y están deseosos por llegar al escenario. O sea, que hay algo ahí. Así que con eso, con esa vida pública, ellos saben que la responsabilidad es mayor y que tienen que tener cuenta porque cada vez que pisen la grama son Adrián y Miranda, los hijos de Benel y Alexandra y el juicio viene mayor. Así que esa cantaleta... ¿Y entienden eso? Lo entienden y dicen, pero mamá, es injusto, pues claro que es injusto, pero viene con nuestra realidad de vida y ustedes tienen que por esa razón ser cuidadosos, ser comedidos y saber que cualquier decisión que tomen los va a perseguir toda la vida. Así que estoy siempre con esa cantaleta, siempre. Pues al final del día, uno los cría, los educa, pero los hijos toman el rumbo que quieren y las decisiones. Sí, pero cuando son hijos de figura pública, hay una carga, lo que dicen ellos, que no es justa y... Oye, un poco lo mismo que hablábamos ahorita del cónyuge del político. O sea, tú has trabajado toda tu vida como CPA, vamos, pensando en Alejandro. que están pasando por una situación que obviamente ellos hay a que labreguen. Pero, de momento yo tengo que cambiar todo y me van a caer a mí arriba y yo no tengo culpa de nada, yo soy meramente, escogí una pareja que quiere hacer otra cosa. Con los papás es peor, porque aquí, en última instancia, tú escogiste a tu pareja, tú dices que lo apoyaste en su decisión, pues bueno, pues chúpatela, porque tú estabas allí. Los niños no. Los niños no. Los niños son. Pero o sea, ahí es donde viene yo creo que si uno los debe exponer o los debe guardar, porque hay de todo, como en la viña de la señora, hay quien... que si tú quieres que no te los critiquen, que no te los ataquen, que no te los... Yo recuerdo una vez con Aníbal unos comentarios muy fuertes que hizo un analista político sobre la hija de él que se estaba tirando en paracaídas con una tontería en realidad. Sí, sí, sí. Pero muy fuerte. Pero entonces, recuerdo haberlo hablado con él y digo, pero chicos, pero es que Fortaleza publicó el retrato. En estas cosas de relaciones públicas y no era un retrato que tuviera nada incorrecto, pero como una vez tú publicas, tú no sabes el spin que cogen las cosas, ¿no? Y se presta para cualquiera de una tirotea. Y se presta para cualquier estupidez. Pues tú sabes que en ese sentido yo he sido bien cuidadosa con mis publicaciones y si veo que hay algo que puede... Vengan para acá. Vamos a hacer esto otra vez. Sí, he procurado ese cuidado. Tú eres una de las reinas de las redes. Bueno... Bueno, yo creo que tú eres la reina de las redes porque yo pienso en redes y pienso en moluscos, pienso en Jey, en Bulbu. En Bulbu. ¿Y tú? Sí, la cantidad de seguidores que tienen, Bulbu, Molusco y Jey, es grande. Yo tengo también mi fan, mis seguidores ahí. Dentro del micromundo de Puerto Rico, yo diría que ustedes son los cuatro. Digo, si se me quedó alguien que me perdone. También está Chente, que Chente tiene... Ah, Chente. Chente tiene un grupo ahí. Pues, pero la clave ha sido crear contenido más allá de solamente... No dejarlo en fotos solamente, sino recrear situaciones familiares que ahí me ayudan mucho mis nenes, ahí me ayudan los perritos, ahí me ayuda David. Y pues eso crea... Tú las manejas tú misma. Yo las manejo yo, sí. Ese engagement. Y la gente pues se identifica, todo lo que la gente se identifique es un palo porque vienen los comentarios, a la gente le gusta, se ríen. ¿Respondes a los comentarios o...? Muchas veces no puedo responder porque son demasiados. Y hay veces que te ponen un comentario absurdo. Entonces uno lo lee con unas ganas de responderle a ese comentario. Decirle tres cosas a ese comentario. Pero en serio, yo voy a responder a este comentario cuando tengo mil comentarios brutales. Es injusto para la gente que te escribe chulo. Sí, te escribe chulo. Oye, ese es un buen punto. Yo no lo había pensado. Pues tú vienes y le escribes al hater. No, pero y dos mil comentarios de gente maravillosa que te escribió. No, no, no. Ahora, no te digo que si es un comentario que uno puede sacarle, le hago un screenshot para acá y abajo pongo un comentario. ¿Cómo es la cosa? Sí, veo que hay un comentario que es una cosa que, por ejemplo, hace un tiempo, miró una señora y me puso, David, parece mentira. Esa esposa tuya que te pone en vergüenza. ¿Cómo habla esa mujer en televisión? ¡Qué cafrería! Entonces yo veo ese comentario que apareció y le doy un screenshot y lo subí a las redes y abajo le puse contra. Yo pensaba que había mejorado un poco. Pues ahí la gente abajo. No le hagas caso. No, no le hago caso. Me parece chévere ponerlo y que también la gente vea eso. Pero no es que me dedique abajo a escribirle a esa persona y dejar a los mil otros comentarios. Sí, sí. No había pensado eso que es un buenísimo punto. O sea, tú le haces caso al malandrín, pues los mensajes que estás mandando es ese malandrín para que yo te haga caso. Para que te haga caso. No, hombre, no. Y si toca delete, delete y ya ahí sigo para adelante. Mira, David no está en las redes. David tiene sus redes sociales. Está en Facebook, está en Instagram. Sí, pero que no las cultiva. No, pero escribe sus mensajes, sus fotitos de vez en cuando. A David le gusta escribir mucho y pone cosas muy puntuales, muy chéveres. Y la gente le responde bien. La vida pública no en redes, sino en la vida real. Te gusta hacer... Porque uno va por la calle y te saluda a todo el mundo. Y está en un restaurante y van para allá a saludar. Pero entonces, hay un espacio ahí privado que a veces uno no quiere tal vez compartir. Pero si uno lo comparte, ah, van a decir que uno es un comer... Sí. ¿Cómo has manejado eso? Un comer mierda. Sí. Este... Que tal vez... Yo doy fe que tú no lo eres. Pero de nuevo, si tú estás, qué sé yo, o en el supermercado, ¿tú haces compras? Yo compro. Entonces tú estás allí escogiendo entre... Me encanta hacer compras. ¿De verdad? Me gusta mucho. ¿Qué te gusta más? ¿A supermercado o ir a... Al templo, como tú le dices. Al templo. Me fascina. ¿Cosco? Me fascina, sí, me fascina. Y yo hago mi compra. Y no puedo mandar a David porque si no, no van a llegar los huevos, no va a llegar la leche. Pero, ¿sabes qué? David y yo disfrutamos mucho el cariño de la gente. Y a Dios gracias. Digo, hemos tenido experiencias que de pronto llegan a la mesa y pues está... Ajá, pues está bien. Han pasado 20 minutos. Perfecto. Y estamos... Eso pasa. Pero pues, al final del día esa es la gente que nos apoya, que habla bien de nosotros, que nos ayuda. Pero que hay un issue de espacio familiar. Sí, pero tú sabes que aquí hay mucha gente, sí, yo creo que en Puerto Rico mucha gente tiene claro eso. Y nos da nuestro espacio. Y hola, ¿cómo estás? Un abrazo y siguen para adelante y no... Y recibimos también el cariño y sacamos fotos. Sí, pero es difícil ver tú estar con el carrito ahí en Costco viendo el whatever que estás mirando y vienen a... Y pago una pausa y fotos y aquí estamos. Vamos arriba y nos sacamos la foto felices. Cuando hice el maratón, el medio maratón de San Blas... ¿qué es esa vaina que tú estás de atleta ahora? Esa locura. Porque cogí ese follón y estoy fascinada con eso. Pero me preocupa. ¿Estás chequeado con un médico? Me encanta. Y yo odiaba correr. Esto es un gusto adquirido. Un gusto adquirido. Un mal gusto adquirido. No, buenísimo. Yo hacía tres millas y decía, esto es horrible porque la gente corre. Y de pronto me compré un reloj que me chequeaba y empecé, y empecé. Me metí en un grupo de corredores que son los Freddy Runners. ¿Los qué? Freddy Runners. Freddy Krueger es una institución del fondismo en este país. Freddy Rodríguez. Freddy Rodríguez. O sea, esa persona existe o existió. Sí, existe. Es el creador de Sabrina, tiene un grupo de corredores y salir a sufrir es maravilloso. Yo sé lo que es Salina, que es Sabrina. Sabrina es una carrera bien famosa que son 16 millas. Talking to me. Mira, entonces pues me juqueé y he cambiado mi, es un estilo de vida. Antes yo decía, pero ¿y por qué esa gente no sale en los viernes? A comer salguito, a darse un vinito, a madrugar el sábado a las 4 de la mañana después de toda una semana de trabajo. Ay, no. No. Y ahora soy yo la que me acuesto temprano a los viernes, el sábado salgo a hacer mi larga. Pero espérate, yo me enteré de que tú estabas corriendo cuando vi que ibas a hacer, yo entendí que la madrina del 10K del puente Teoro Moscoso que se había suspendido por el tema del COVID y toda la cosa. Y yo dije, bueno, mira qué chévere, pero entonces me me dio cuenta que no es que seas la madrina, digo, lo era, pero que estás corriendo, o sea, que es en serio, o sea, que no es que vas a ir allí. Así, y hice el maratón del medio maratón de San Blas, que ese medio maratón es, pero es lo más duro que hay. Es una cuesta ahí. No, 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 el ajoguillo. Pero desde que tú sales, ahí hay que salir con doble pepa porque tú sales a correr y, ¡Alexandra! Eso fue todo las tres semillas. No te dan crédito por eso. No, pero para mí ese es el crédito más grande de la gente. Y yo, saludé, Alexandra Pita, yo yo sin aire, y llegué, llegué sin piernas. Pero lo mejor de ese medio maratón es la gente, me daban gatorade por el camino, me daban collares, mil cosas. Alexandra habla, yo no puedo hablar. Llegaste. Y llegué, lo terminé, lo terminé. Es el medio maratón, que son cuántas millas? Son 13.1, 13.1, 13.2, 13.1. Pero este medio maratón es esto es para morirse, porque esto la cuesta, no se acaba. O sea, y después vienen unos camellos, le gané a Tato, el alcalde de Coamo. Bueno, pero... Pero Tato corre. Sí. Oye, David, no corre. No, David no corre. He intentado de que corra, pero no. No. Pero fíjate, y él es el deportista. Y el jalete, sí, pero no. Digo, lo de la espadita, ¿ya no se ha espadado todo? No, bueno, empezó a hacerlo así, máster, pero el trabajo lo... Llega explotado a casa, llega explotado a que yo le... Tú sabes, le de esos cariños. Ay, sí. Sí. nosotros cumplimos 15 años y el enchule sigue igual. Muy bien, qué bueno. Bueno, siempre baja un poquito esos primeros años, uno va con más calma ahora, pero el enchule sigue igual. Mira, ¿y maratones hay en camino? Pues voy a hacer el maratón de Nueva York. ¿Cómo? En noviembre, algo que no he pensado, y el maratón no, porque la carga es tan brutal. Cuando tú terminas ese medio maratón, tú dices, ¿qué? Que me faltan medio, la mitad para completar un maratón. Y estaba, que no, que no. Hasta que David me dijo, mirale, tú sabes, llevas tiempo entrenando, estás en tu mejor momento de corredora, si no lo haces... Parte del reto, yo he estado en el maratón de Nueva York, obviamente no corriéndolo, hay una buena barra en el, la meta, allí en el Central Park, que tú ves a la gente cuando llega, ahí es una chulería, muy bien, muy elegante, pero he visto y oído, que parte del reto es que es un montón, o sea, que no es lo mismo tú correr, por ahí, a tú tener el molote gente, tú sabes, son mucha gente en el mismo, y aunque, verdad, va a ganar uno, o sea, alguien va a ganar, pero que tú no vas a estar, tal vez en la de llegar primero, porque no es una realidad, pero vas competitivamente, y todo el mundo va competitivo, claro, eso lo experimentaste en Coamo, o cómo se, cómo se entrena para eso, sí, no, bueno, uno tiene que tener la mente ready, porque el cansancio es, es horrible, y llega un momento en que te quedas sin piernas, en que te debes las caderas, yo digo, pero y para que yo entrena para todo esto, están todos machucones, pero me fascina, aquí, aquí la mente tiene mucho, y obviamente, pues un entrenamiento, en Nueva York, pues salen según los tiempos, en San Blas, pues yo salí, por ahí para abajo como un petaldo, decía, esto es una chulería, las primeras cinco millas estaba fresquecita, y me habían dicho, aguanta las cinco millas, porque la carrera empieza en la milla quinta, y cuando empecé en la milla quinta, empecé, pero a morirme, y lo terminé, pero uno te tiene que emplear bien, me faltan ocho, y me faltaba lo peor, un montón de cuestas, más el sol ya estaba atacando, pero uno tiene que aprender a emplearse, a jugar con el tiempo, con el pace, que es lo que tienes que hacer, pero se entera, se entrena, es particular para Nueva York, para Boston, para Berlín, tu entrenas para un maratón, pero es lo mismo cualquier maratón, o, bueno, yo, ese conocimiento, si es específicamente, verdad, por las condiciones, pues, pues no lo sé, pero, no creo que varíe mucho, o sea, en tu caso, tú estás corriendo todos los días mucho, para no cansarte, yo tengo un, yo tengo una libreta, que me envía el coach, tienes que hacer tantas repeticiones en la pista, o sea, repeticiones en la pista, repeticiones, tú vienes, tú vienes en la pista, hay que correr, babón, en la pista, tú vienes y de pronto haces una, una vuelta, a las millas por ahí para abajo, ¿cómo haces, cómo haces? y después la otra vuelta, con calmita, y vuelve, y le metes, pero a tojen de él, con unos tiempos, pues más bajitos, porque hay que sufrir, para tu poder alcanzar, mejores tiempos, y no es mejor beber vino, sí, pero, ahí está el balance, vamos a ver, explícame, a ver si me convence, yo me voy a sentar aquí, hay tiempo para todo, tú te puedes ejercitar, prepararte por maratón, y darte tu vinito, pero, ¿por qué la segunda parte, chicas? si se pueden hacer otras, caminar, pues tú te puedes dar tu vinito, y entrenar, mira, te puse el vinito al frente, te puedes dar tu vinito, y entrenar por maratón, todo es balance en la vida, eso es masoquismo, y tú has logrado el balance en tu vida muy bien, ¿te falta hacer ejercicio? no, yo hago ejercicio, mira, te voy a, mira, 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 tiene que estar ese bíceps, y el de acá, no, no varía, no hablaba otro, vino blanco, vino tinto, no, 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 yo el ejercicio no me, nunca me ha hecho mucha gracia, mira, gracias Alexandra, gracias a ti, Pabón, ella es Alexandra Fuentes, no sé si lo dije al principio, por si acaso, oye, me están sonando las tripas, aquí no hay nada de comer, sí, pero hay que apagar las cámaras, muchas gracias, gracias Alexandra, éxito, bien, y y y y y y